Vaya aventurilla que nos marcamos junto a Dani cuando nos compramos unos caballos en Mongolia y viajamos con ellos a través de la estepa. Gracias a todos, por cierto, por vuestro apoyo mirando o compartiendo el documental. Con los caballos vendidos llega el momento de cambiar de país. Me quiero ir a China. Para ello deberé recorrer 2.500 kilómetros en autostop por el país menos densamente poblado del mundo, pasando por su capital, Ulaanbaatar, para una parada técnica. ¿Lo conseguiremos? Venga, empecemos donde lo dejamos. Aquí atrás dejamos la casa que nos ha estado cogiendo durante las últimas dos noches y también a los caballos que nos han acompañado durante prácticamente tres semanas y que han hecho que vivamos experiencias totalmente increíbles. Ahora empezamos otra nueva aventura. Estamos a 1.700 kilómetros de la capital de Mongolia, de Ulaanbaatar, y lo queremos hacer haciendo autostop con este señor, Danis Gon, que ha sido mi compañero también con la aventura de los caballos y que ahora nos espera otro de muy interesante porque de coches van a pasar muy pocos ya que estamos en el país con menos densidad de población de todo el mundo. Mongolia es un país que tiene un área grande como tres Españas o como Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica juntos. Pero en él solo viven 3 millones de habitantes, es decir, la misma cantidad de gente que se encuentra en Barcelona, por ejemplo. Básicamente, la nación está vacía. Así pues, hacer autostop por aquí se plantea como un gran reto. Además, tenemos una misión secundaria que es visitar a gente que nos ayudó cuando íbamos con los caballos y darles una pequeña muestra de agradecimiento. Vale, ya estamos en la carretera principal. Ahora, a esperar. ¡Corre! Por aquí no pasa nadie. Por suerte, tengo algunas series descargadas para entretenernos. Aunque el frío no nos lo quita nadie. Finalmente, llega un coche. Y al vernos, se para. Nada, no nos puede ayudar. Tendremos que esperar al siguiente. Ahora sí, hemos encontrado a alguien que nos puede echar una mano. Se hace muy extraño volver a recorrer la estepa en el sentido contrario. Así, en coche y no a caballo, las distancias cobran otro significado. Cuando reconocemos un caminillo, le pedimos al conductor que pare. Aquí nos espera un amigo, aunque él no lo sabe. La última vez que estuvimos aquí, estábamos en un momento crítico, en medio de una ventisca. Esta familia nos ayudó, nos dio refugio, comida y un sitio para dormir. Nos alegramos de ver que el padre de la familia está aquí. Lo primero que nos pregunta es por los caballos. Después, como no, nos invita a tomar el té. Qué ilusión volver a ver a todos. Dentro ya tienen preparado el típico set de bienvenida. El anciano de 85 años sigue teniendo 85 años y la niña sigue siendo una niña. Queremos darles un pequeño obsequio como muestra de agradecimiento. Son algunas de las fotos que tomé de ellos cuando estábamos aquí. Les gustan mucho. No es nada caro, pero creo que es un buen recuerdo y algo que en la estepa prácticamente no existe. Es el momento de irse. Cuando nos despedimos, nos dicen con signos que si volvemos a Mongolia, que les visitemos y que tendremos un sitio donde dormir. Estamos de suerte. Encontrar un coche esta segunda vez ha sido más rápido. A la derecha se extiende el lago de Tolbo, por donde hace unos días cabalgábamos. En el arcén de la carretera hay un hombre de pie y el coche se para. Así es como funciona el sistema de supervivencia mongol. Si hay alguien en la carretera y necesita ayuda, probablemente tú seas la única persona que verá en horas. Seguimos al hombre desde el vehículo. Parece que se han quedado sin batería y necesitan un pequeño chispazo. Bueno, pues nada, freno de mano tradicional, se conectan las baterías y ya los podemos avanzar en la carretera. Esta carretera, por cierto, parece sacada de otro país. Es nueva y está en muy buenas condiciones. De hecho, en cierto modo, es sacada de otro país. Está construida con inversión china para completar el sueño del gigante asiático de crear una nueva ruta de la seda. Aún así, algunos tramos están aún en construcción, o sea que tenemos que circular por un camino auxiliar. Llegamos a la localidad de Tolbo. Aquí tenemos otros amigos que visitar. Por el pueblecito nos encontramos a Eresil, un niño de la familia que nos acogió. Aquí está Erdenath, lavándose los pies. Y Miri, jugando con unos huesos de oveja o de cabra, conocidos como Shagai. Se utilizan para jugar y para clarevidencia. De hecho, se cree que son los primeros dados que se inventaron. Han dejado la guerra donde vivían, la yurta mongola, y están, de momento, en una casa en el pueblo. Pero dentro de unos días se moverán con la guerra a otra región más cálida de la estepa. También les traemos unas fotos. Les hace mucha ilusión. Recuerdan con mucho cariño los caballos y los llaman por su nombre. Miri imita la posición de su foto cuando nos comentaba la importancia de los dientes para saber la edad y salud de un caballo. Es increíble como con tan poco tiempo puedes conectar tanto con una familia sin hablar el mismo idioma. Al día siguiente encontramos un coche que va hasta Hoft. Lo que recorrimos en dos semanas, ahora lo haremos en unas horas. Nos rodea la estepa. En un momento dado, cruza una manada de caballos. Se dice que en Mongolia hay tantos caballos como personas. En Hoft es donde empezamos nuestra aventura a caballo. Queremos visitar a Batulga, quien nos acogió cuando llegamos y nos ayudó en el momento de comprar los caballos. Pero cuando llegamos nos encontramos en medio de una boda de su hija. Momento fotografiado en una historia de Instagram. O sea que decidimos acampar en un río cercano y no molestar en este momento tan especial. Nos despertamos después de una fría noche y nos encontramos con que tenemos que saltar a esta viga de hormigón para cruzar al otro lado del río. La noche anterior, por cierto, perdí la chancla en este mismo río. Dani, mucho más atlético que yo, salta sin problemas. De acuerdo, sujétame la mochila pequeña. Voy a intentarlo yo, pero por aquí no lo veo claro. A lo mejor será mejor por las piedras donde estábamos antes. Venga, uno, dos, tres. ¡Qué desastre! Se me ha resbalado el pie de apoyo y me he metido una buena piña. Pero bueno, piernas mojadas y un pequeño monatón, no pasa nada. Salgamos de esta ciudad. ¿Dónde? Sí. Mientras nos dirigimos a la carretera principal, vemos a unos hombres practicando el deporte nacional de Mongolia. La lucha libre. ¡Fие! ¡Fii! 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 ¡Suscríbete al canal! De nuevo, el primer coche que pasa, se para. Esta ruta está especialmente poblada por camellos. Al cabo de un rato, nos paramos en medio de la nada. Bajamos y sacamos las cosas. Llega el momento de volver a levantar el dedo. Pero no, ha sido un error de comunicación. No nos estaban dejando aquí, solo querían hacer una pausa para ir al baño. Ahora sí, nos dejan en medio de ninguna parte. Literalmente. Mientras esperamos, aparecen dos pastores en moto. ¿Qué tal? Nos saludamos. Bienvenido, Sergi. Nos cuentan que están vigilando su manada de caballos. Nos encontramos a 175 kilómetros de Hoft, donde hemos empezado hoy. Los pastores parecen muy curiosos al ver nuestras tiendas de campaña. En cierto modo, son como girls individuales. Para matar el tiempo, jugamos con ellos para ver quién tira la piedra más lejos. De repente, me vuelvo a sentir como cuando era un niño pequeño y nos entreteníamos con cualquier cosa. Uno de los chicos encuentra un pequeño billete de Tukruk, la moneda local, y se la da a Dari. Parece que los caballos ya están demasiado lejos. De hecho, hace rato que ni se ven a la distancia. Nuestros amigos, por unos minutos, se van con la moto. Seguimos esperando. En todo este rato, solo han pasado coches en la otra dirección. Una hora, llevamos ya esperando. No ha pasado ni un solo coche. Bueno, ha pasado uno. Estaba lleno. Estaba llenísimo de baño. Y no ha pasado nada más. O sea, que una hora sin que pasen coches. El problema en Mongolia, lo estamos viendo, no es que los coches no paren, sino que no pasan, que no hay coches. No hay tráfico. Esto puede ser interminable. O sea, que buscamos maneras de entretenernos. ¿Habrá eco en la estepa? Nunca he hecho flexiones, pero hoy haré cualquier cosa por tal de no aburrirme. Y esto de estirarse en medio de la carretera más importante de un país, tiene un gustillo especial difícil de explicar. Tumbado en el suelo, noto unas pequeñas vibraciones. Parece que se acerca un coche. Y viene en nuestra dirección. Pero justo antes de llegar, gira por un camino de tierra. Tendremos que seguir esperando. Allí hay un montón de basura. Me pregunto quién vendrá hasta aquí para tirarla. ¿Y habrá servicio de recogida? Voy a explorar. Curioso encontrarse con las patas de unas vacas aparte de toda la basura. Aprovechemos lo que tenemos. Voy a proponerme un reto de puntería. A ver si puedo conseguir dar a esta botella de agua con piedrecitas desde la distancia. Nada. No. Casi. Esto es imposible. Diana. Finalmente pasa una camioneta y se para. Aunque iba tan rápido que se para unos cuantos metros de distancia y toca correr. Nada. No va en nuestra dirección. A seguir esperando. También se para un autocar. Pero eso le quitaría toda la emoción. De lejos vemos lo que parece ser una furgoneta. Tendremos que sacar la mejor de nuestras sonrisas y cruzar los dedos. Nada. Espera. Sí, se ha parado. Voy corriendo hacia allí y la furgoneta se acerca a marcha atrás. Ellos, como nosotros, también pasan por Altay, el siguiente pueblo más o menos grande en la carretera. Estamos de suerte. Nos podrán llevar. Cargamos nuestras cosas y nos ponemos en marcha. Vácila. Pero al cabo de poquísimos metros, vuelve a ver un hombre de pie al lado de la carretera. Como no, nos paramos. Lo seguimos hacia el interior de la estepa. Parece que su furgoneta se ha estropeado o se ha embarrancado, o sea que la intención es remolcarla. Tengo la sensación que estos mongoles están listos siempre para solucionar cualquier problema mecánico. Me imagino que es lógico, pues aquí a lo mejor tienes que esperar horas o días hasta que llegue un servicio de reparación o una grúa. Bueno, el primer intento no funciona. El segundo, tampoco. Probaremos desde detrás, pero nada, tampoco. Al cuarto, finalmente conseguimos sacar a la furgoneta de allí. Ahora sí, ya podemos seguir cada uno por su camino. Cuando hablamos con ellos nos damos cuenta que también van a Ulaanbaatar. Estamos de suerte. Recorreremos 1.400 kilómetros con ellos. Una auténtica barbaridad. Y además, también nos dan bebida. Cuando se hace de noche, preparamos la cena dentro de la furgoneta. Ellos ponen algo de comida y nosotros también ponemos lo que nos queda. Lo compartimos entre todos. Por la noche, vamos por un camino de tierra terrible. Es muy difícil conciliar el sueño con tanto bache y tanto polvo. Pero estamos tan cansados que los párpados nos pesan como dos caballos mongoles. Pero de repente, un fuerte ruido nos despierta. Hemos pinchado una rueda. En plena noche, en la inmensidad de la estepa. Pero no hay nada de qué preocuparse. Son mongoles. Están preparados para todo. Ahora sí, listos para seguir después de este pit stop. Cuando es de día, los conductores se cambian. Ahora le toca a él dormir. La verdad es que lo que se ve en Mongolia no se ve en ninguna otra parte. ¡Qué espectáculo! Hay caballos por todas partes. También algunas vacas y ovejas. A lo lejos, vemos las dunas del desierto del Gobi. Uno de los más importantes del mundo. Nos vamos acercando a Ulaanbaatar. Pues nada, lo hemos conseguido. Estamos ya en Ulaanbaatar, estamos en un taxi con este señor muy amable. Y vamos a casa de Tenguer, que es el chico con el que habíamos estado antes. Y estaré allí unos cuantos días, los suficientes días, como decía, para ver a alguno de los amigos que hice en mis primeras dos semanas aquí en Ulaanbaatar. Y después empezaré mi nueva expedición, mi nuevo trayecto en autostop hasta Pekín. A ver si lo consigo, si es fácil o no. No tengo ni idea de cómo será hacer autostop allí en China. O sea que a tranquilizarnos estos días con calma y después otra vez a la carretera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!